¡Suscríbete! ¿Vamos a tener que esperar hasta el final del partido? Ojalá que no, ojalá que no. Te estuvimos esperando todo el partido y apareciste con un triple sobre el final. Fue un poco de suerte, pero esperemos que hoy las pueda medir desde que arranque el partido y de última manera sufriendo tanto al final. Acá tenemos que tener un poco más de cuidado porque mañana es un tipo más recto, más duro, entonces vamos tranquilos como quien no quiere la cosa. Venimos así, tranquilos. ¿Se puede hacer una pregunta ante el partido? Sí. Bueno, ¿cómo están para este juego? Bien, con mucha gana. Saben que si ganan este partido ya están clasificados para la Liga Sudamericana, aparte, ¿no? ¿Ganando este? Un dato importante, Obras entra con el cuchillo entre los dientes, no le digas nada a nadie por ese motivo. Ya saben que si ganan ya están adentro de la Liga Sudamericana. Bueno, quiero decir públicamente que estás muy fachón y te cae muy bien el pelo así. Chau. ¿Vas a jugar o no vas a jugar? No sé, lo sé. Estás equipado, me dijiste. Si no es necesario, no se arriesga. Si se complica, vas a jugar. Tampoco es que soy de Salvador. Yo no sé. Tengo unas ganas impresionantes. Si nos cargamos un poco de falta y tenemos que entrar cinco minutos, entraría a jugar. En minutos nomás, vamos a arrancar. ¿Qué hace Leo? ¿Cómo te va? Sí. Pasaba por el Clarín Super Deportivo y iba para allá, para el VIP. Escúchame una cosa, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Estás haciendo la conducción del evento, ¿no? Sí, claro. Un evento que... Todavía no lo choqué. ¿No lo choqué? No. No lo choqué. No tengo registro. Me lo han dado así, como a la ligera. Estamos todos, ¿eh? Mariano Suárez, Pablo Borzuki, Santiago Ortega, Matías Bianche, Jessica Fuente, Matías Traversa. Ainda más, haciendo este programa de uno contra uno. Y un montón de cosas bonitas que vas a ver en esta pantalla de Taze Sports, en esto que es uno contra uno. Acompáñame. Falta lo mejor. Falta el final. No te lo pierdas. Somos el mejor programa de básquetbol de la televisión argentina. ¿Y sabes por qué? Porque somos el único. Si algo podía ocurrir en este Super 8 es que, tras la caída del campeón en su primera presentación, el máximo candidato no llegue a la final. Pero no muchos pensaban que podía ocurrir eso porque, si bien por poco, controlaba el juego. Un Atenas de Mañano, que hizo ingresar unos minutos a Leo Gutiérrez, se quedó sin nafta sobre el final. Y no pudo contener los últimos arrebatos de obras por descontar los 10 de distancia que tenía. Para adentro, Lázaro. Llegaron empatados al final con algo más de 5 segundos por jugar. Y la pelota cayó en manos de Fernando Titarelli, que se mandó la corajeada del torneo. Rompe Titarelli, ¡Lanzamiento doble! ¡Doble, doble, doble, doble! La sorpresa del torneo la da Obras. Punto final para este partido, semifinalista. 64 a 66, ganó Obras Sanitarias finalmente este partido. Mamadera, qué victoria que metieron, eh. Sí, dos victorias iguales, ¿no? Muy parecidas. ¿Iguales? Sí, muy parecidas. Veníamos perdiendo todo el partido igual que el otro día y lo ganamos al final. Buenísimo. Bueno, y está en la Liga Sudamericana, premio doble. Sí, sí, es un gran premio, ¿no? Yo no la jugué en toda mi vida, así que... ¿La vas a jugar? Bueno, buenísimo. Nosotros vinimos a este torneo un poco a ponernos bien, a ponernos firmes, a salir de un momento feo. Y bueno, hoy creo que está más que dicho, ¿no? Le ganamos a Atenas, jugamos inteligente, jugamos ordenado. Empezamos a jugar como tenemos que jugar. Son cordobeses igual que vos. Y bueno, pero ganaron mucho, perdón. Ganaron muchos seguidos que nos dejen ganar uno a nosotros. Sí, que es un poco de piedad. Vos pensás en Córdoba, la gente cómo se quedó. Bueno, no me hagas. Ganó Obras, 66-64 y jugará la final. Mañana, frente al equipo de Regata Correntino. ¿Igual lo viviste? En esto que sí. Uno contra uno. No ¿Qué vi otimó? ¡No, esperar a este lugar. No, esperar a este lugar. En esto que sí. Serrapa. No pew, sal boo. No,liner. Lo alöhan, Alliesas. No. 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 no hay que objetiva esta pinta,